Bueno, muchas veces hablamos, Cami, de lo que es la positiva situación epidemiológica a nivel país, no es la excepción, a nivel regional. Y está con nosotros el doctor Miguel Díaz, que es director del Hospital Rawson, que, bueno, lo queremos sumar un poquito, me imagino, a esta situación de, entre comillas, tranquilidad. Obviamente siempre está la cuestión de la atención necesaria, más allá de estos números que son muy positivos. Pero bueno, caíamos en la cuenta también que se está registrando una situación, la verdad que es súper positiva en materia de camas críticas, también lo queríamos sumar a la charla. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, doctor, en cuanto a camas críticas, en muchos meses se nos daba esta situación que tenemos hoy, ¿no? Acompañando un poquito los números positivos en materia de lo que es el reporte epidemiológico en cada distrito, ¿no? Bueno, exactamente, ha disminuido en todo el país. Córdoba no es la excepción, como dicen ustedes. En este momento el porcentaje de ocupación de camas críticas es de 4% por COVID, con muy pocos pacientes en respiración mecánica asistida, que sería la forma más crítica de la enfermedad, de manera que estamos en una situación de tranquilidad y de mucho menos presión del sistema sanitario comparado con lo que vino sucediendo durante la mitad del año, ¿no? Y lo que sucedió el año pasado. En este momento estamos por debajo, incluso en el número de casos, por debajo del valle del año pasado, es decir, después del pico de octubre disminuyó el número de casos, no obstante se mantuvo alrededor de 100 casos, 200 casos en este momento. Estamos por debajo de esa cifra. Bien. Doctor, ¿cuál fue el punto más crítico de este año y de allí que empezó la tendencia a la baja? ¿Recuerda más o menos el mes, bueno, la cantidad, la situación que vivían? Sí, sí. Para nosotros el mes más crítico, los meses más críticos fueron mayo, junio, acá en el hospital, con un porcentaje de ocupación importante, por momentos del 100% de ocupación, con más de 60 pacientes con la enfermedad crítica, que repito, es la forma más grave de la COVID. Una presión sobre el sistema sanitario de todo Córdoba muy importante, pero que no significó colapso del sistema, más allá de que hubo algunas cuestiones puntuales, pero no hubo colapso del sistema, que era lo que se pretendía y que era el objetivo que teníamos nosotros. Bien, doctor. ¿Cómo viene el ritmo de testeo? ¿Se mantiene? ¿Ha bajado un poquito? ¿Cómo está la situación en Córdoba? La disminución del número de testeos ha bajado, ha disminuido, porque hay menor demanda, ¿no? Pero la oferta en cuanto a testeo es muy grande. Se están realizando un promedio de 20.000 test serológicos o, perdón, por insopo, ya sea antigénico o PCR por semana en toda la provincia, una cifra importante. En el peor momento de este año tuvimos una tasa de testeo de entre 30.000 y 40.000 semanales y eso ha significado que Córdoba tenga una de las mayores ofertas de testeo en el país y creemos que también tiene que ver esto con las cifras que se han venido manejando en la provincia. Es decir, se ha salido a buscar a los positivos tratando de considerar que por cada positivo puede haber dos o tres o cuatro personas que no son identificadas. Nosotros hemos tratado de salir e identificar a estas personas. Doctor, ¿cómo le va a Camila? Le habla. Quería saber de lo que se está hablando en las últimas horas muchísimo sobre la vacunación de los niños. Si tiene alguna idea de cómo está la situación actualmente. Bien, durante el fin de semana, el domingo concretamente, se comenzó la vacunación acá en el grupo etario que va de 3 a 11 años y a pesar de que era un fin de semana largo, extralargo, con mucha movilización de gente y seguramente mucha gente de vacaciones, muchas personas de vacaciones, aún así hubo una importante asistencia a los centros de vacunación. Hay más de 120.000 inscritos, hubo el fin de semana, para vacunarse en este grupo etario, de manera que creemos que poco a poco la gente, más allá de las dudas iniciales, se va a ir volcando con sus hijos a la vacunación. Se está vacunando con Sinopharm, doctor, ¿no? Como infectólogo, ¿qué idea tiene, qué noción tiene acerca de la vacuna? Obviamente una vacuna recomendable, por supuesto, pero ¿algún dato específico en torno a esta vacuna? Es una vacuna que, digamos, tiene la misma plataforma que la vacuna de sarampión, por ejemplo. Es una vacuna a virus atenuado, que ha mostrado seguridad, ha mostrado eficacia, y que permite, precisamente por la seguridad y eficacia, vacunar a este grupo etario, ¿no? Es una vacuna que se ha ampliado mucho, por ejemplo, entre docentes, para vacunar todo el personal docente, prácticamente sin reacciones adversas y con un buen poder de inmunogenicidad, que es lo que se busca, ¿no? Y sobre todo evitar la forma grave de la enfermedad. Doctor, no, por último, de mi parte quería saber si, ¿qué objetivo o expectativa se tiene para las vacaciones? Bueno, con todas estas flexibilizaciones que ha habido, lo que creo yo, esto es una cuestión personal, que hay que observar muy bien las cifras, cómo se van a ir dando las variables epidemiológicas, la ocupación de camas críticas, que es lo más importante, y en base a eso tomar medidas. Creo que el importante avance de la campaña de vacunación con gran parte de la población vacunada es una liciente y creo que esto va a impactar en la transmisión del virus y creo que probablemente podamos tener unas vacaciones con cierta tranquilidad, si la comparamos con el año pasado, pero sí hay que insistir en la cuestión del uso del barbijo, no relajarse en eso, conservar las distancias mientras sea posible, el lavado frecuente de mano y concurrir a los centros de testeo si alguien tiene síntomas respiratorios. Doctor, ayer la ministra Carla Bisotti ya está analizando la idea de la vacunación con una tercera dosis, ¿qué expectativas hay en lo que es el sistema profesional de salud? ¿Será factible? Bueno, porque seguramente apuntará a aquellos mayores de 60 con algún tipo de patología, ¿cómo lo ve? Bueno, esto es lo que ha recomendado lo que se denomina grupo asesor de la ONCE, la JEC, en términos de vacuna y inmunización. Ellos han manifestado que probablemente haga falta una tercera dosis, una dosis de refuerzo. Recién en noviembre va a haber una nueva reunión de este grupo AJEC para expedirse en torno a esto. Han circulado algunas versiones periodísticas mencionando que para algunas vacunas en particular haría falta una tercera dosis. Leyendo el documento que se publicó el 4 de octubre de este grupo AJEC, no menciona ninguna vacuna en particular, eso hay que aclararlo. Y por otra parte se está realizando en todo el mundo, incluso acá en el país, la posibilidad de una tercera dosis. La ministra Bisotti lo que dijo es que probablemente en el 2022 para mayores de 60 años y para grupos esenciales, población esencial, como es el equipo de salud y que haya transcurrido un año de vacunación, probablemente haya que vacunar con la tercera dosis. Bien, doctor, la última, para no quitarle más tiempo. A ver, la tan nombrada variante Delta, primero, ¿qué incidencia ha tenido en el país? Por lo que vemos nosotros, que sabemos, solo lo que vemos en los medios, ha tenido poca incidencia, ha estado presente, pero digo, ¿esto puede llegar a ser una complicación en caso de un brote? Estamos hablando de algo potencial, ¿no? A ver, ¿bajan las temperaturas para el año próximo? ¿Está latente la variante? ¿Puede llegar a ser algún inconveniente, doctor? ¿Cómo lo analizan ustedes? Es muy buena su pregunta. En primer lugar, creo que no ha terminado la pandemia y hace falta mucho todavía para afirmar que la pandemia va terminando, porque muchas veces uno escucha a algunos profesionales, incluso autoridades, que mencionan el fin de la pandemia. Yo creo que estamos lejos de eso todavía. La posibilidad de la circulación de nuevas variantes siempre existe. Sobre todo si hay población en el mundo que no se ha vacunado. Recordemos cómo se originó variante delta. Variante delta aparece en la India, un país que tenía muy bajo porcentaje de vacunación en la población y de ahí se distribuye, se producen casos en Reino Unido y de ahí prácticamente a todo el mundo. Entonces, esto es muy importante considerarlo. La pandemia no ha terminado. La emergencia de esta variante en este momento en el país, o en Córdoba, mejor dicho, es de alrededor del 4 o 5 por ciento, muy baja, para que prepondere delta tiene que desplazar a Manaos y creo que el mayor aliado que tenemos es la vacunación. No obstante, yo insisto, con las medidas preventivas, el uso del barbijo, el distanciamiento. Uno ve actividades como, por ejemplo, en las canchas de fútbol, que prácticamente no usan barbijo, que gritan, que están uno al lado del otro. Bueno, creo que todas estas cosas hay que considerarlas, corregirlas a fin de evitar la circulación de estas variantes. Doctor, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por estos valiosos minutos. Bueno, felicitarlo en nombre suyo, a todo el equipo médico del hospital por lo que han realizado, por lo que siguen realizando. Han sido, la verdad, claves en esto de la lucha en el marco de la pandemia. Así que, el gran saludo, el gran abrazo, gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Gracias a usted. Que tengan muy buenos días. Bueno, ya estaba el doctor Miguel Díaz, entonces, director del Hospital Rawson, hablando acerca de estas cuestiones que de las cuales hay que seguir, hay que tener en cuenta, más en el marco de estas flexibilizaciones, y lo que decía el doctor, que la pandemia todavía no ha terminado. Acentuando que no ha terminado, usar el barbijo, seguir los protocolos, y bueno, tener mucho cuidado todavía con todos esos cuidados. Totalmente.